Moni Vidente lleva 8 años de aparecer en los medios de comunicación electrónicos y en las redes sociales cuenta actualmente. Cuenta con 13 millones de seguidores pues sus predicciones son la mayoría de las veces acertadas. Regiomontana de nacimiento, vio la primera luz un 21 de marzo y se define como un ser que, como todos, busca que la gente viva en la luz plena, en vibra positiva y cristalizando sus más anhelados sueños en el trabajo, en la familia, en la salud, en el amor y con el dinero. Para este 2019, año del sol, Moni dice que, se vivirá la reconciliación de Dios con el ser humano y habrá un caudal de abundancia para México, el país va a tener 13 años de abundancia que empezaron el pasado 13 de noviembre, declaró también auguró que en México habrá una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe y que las personas nacidas en los meses de marzo, junio y octubre serán los más bendecidos en el año. Nuevo libro Moni Vidente lanza comercialmente el libro La Revelación el 21 de marzo. Próximo bajo el sello por Rúa, con el que debuta como escritora, en él hará revelaciones en torno al misterio de Dios, en mi libro escribo cuando se acaba la tierra y que va a pasar después de este hecho, daré cosas nuevas en torno al ser humano desarrollándose en una comunión con Dios y la Virgen María. Para México y para Moni Vidente el 2019 va a ser un año glorioso en todos los sentidos, Moni explicó que el clima se transformará. Que habrá mucho calor, hay una catarsis, se da una depuración de todo, de ahí que México se transforma y entra en la era de la abundancia total. En estas páginas reveló el misterio de Dios, que es lo que viene realmente, que es lo que pasa, todo el futuro, la norteña afirmó a organización editorial mexicana que, es verdad, al público. Le gusta leer impresos, y no dudó que seré muy leída en el libro físico tanto como en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!